Presidente Petro, levante la suspensión de los proyectos pilotos de investigación científica Fracking. La seguridad energética del país está en riesgo. Colombia necesita firmar más contratos de exploración de hidrocarburos. El gas es el energético estratégico de la TIC. Juan Espinal. En el mes de febrero todos los colombianos conocimos un informe presentado por la ministra de Minas Irene Vélez, donde nos contaba a todos los colombianos que las reservas de petróleo y de gas podían estar aproximadamente hasta el año 2042. Esta semana escuchamos nuevamente el informe de la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Solo tenemos reservas probadas de petróleo y de gas por 7.5 años y 7.2 años. Esto quiere decir, colombianos, que la seguridad energética de Colombia está en riesgo. Y el día de ayer vimos un mensaje del ministro de Hacienda donde solicita que se replantee el informe presentado por la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Que falta de rigurosidad, que falta de responsabilidad y de cuidado con todos los colombianos. No se puede jugar con la seguridad energética del país. No se puede jugar con el gas que consumimos todos los días 37 millones de colombianos. Yo le solicito al presidente Gustavo Petro que de manera inmediata levante la suspensión de los pilotos de fracking en nuestro país para que se pueda tomar una decisión de manera técnica y no por intuición de la ministra Irene Vélez.